La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 8 de la mañana, 7 de la mañana con 58 minutos Señoras y señores, muy buenos días Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ya estamos en todo Lima con Radio Santa Rosa En Chimbote con Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua La Convención Radio Quiabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú También se une Radio Huánuco, en todo Huánuco Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública, Anca, Radio Moro Huancayo, Radio Cumbre, es la radio de la Arzobispa de Huancayo Satiporado Milenio AM Tagua Y que nos pone en todo el Perú Y también está transmitiendo en la República Y también Canal 906 en la zona de Madre de Dios Rosa María Palacios, muy buenos días Muy buenos días, Javier Muy buenos días a nuestros amigos en todo el Perú Y en el extranjero que nos siguen a diario Hoy, como anuncié ayer, tenemos una visita muy importante Nos acompaña el Presidente de la República El señor Martín Vizcarra Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación, Rosa María Y acabamos de indicarle que acá está enterrado San Martín de Porres El cuyo honor lleva su nombre Así que puede venir No conocía usted, don Juan Berto No, no, y somos vecinos aquí de Palacio Así que vamos a venir con la familia Así es, me parece muy bien Bueno, ayer ha tenido usted una posición muy clara Respecto al referéndum Ha dicho, yo no cambio mi posición Nada ha cambiado El Tribunal Constitucional Ha efectivamente hecho una tingencia clara Sobre el asunto de la cuestión de confianza Pero Y yo estoy traduciendo esta parte Voy a votar no la bicameralidad Como está ahora ¿No es cierto? Ese es el sentido de su... Así, porque Lo que yo he manifestado ayer es que me ratifico En la posición que ya tomé Respecto a las cuatro Consultas que se van a hacer en el referéndum Recuerde ustedes que Todo parte del 28 de julio Donde nosotros planteamos Como gobierno Una reforma constitucional En cuatro aspectos específicos Presentamos Los cuatro proyectos de reforma constitucional Han sido trabajados en el Congreso Han sido modificados en el Congreso Dentro de sus potestades que tiene el Congreso Y nosotros creemos que tres A pesar de las modificaciones Mantienen la esencia, la sustancia Pero que uno La reforma constitucional De la bicameralidad Ha sido distorsionada Se ha desnaturalizado Y en consecuencia Estamos a favor de la bicameralidad Simplemente lo hemos dicho Pero no con la bicameralidad Tal como ha sido aprobado en el Congreso Sin embargo Los congresistas de Peronos por el Cambio Celebraron esto Y dijeron Ya ahora si pueden votar a favor de la bicameralidad Yo entiendo que quieren reelegirse como senadores Pero es claro para todos Que el texto es el mismo No puede cambiar además Estamos dentro del plazo ya Claro, ya está convocado Y así es, ya está convocado Está convocado este referendo Dentro del plazo legal de 60 días Previo al mismo No hay nada que hacer Este proceso ya está en marcha Y no hay forma de poder cambiar Corregir, revertir No, ya está en marcha Entonces Los elementos de juicio Con los cuales se convocó el referendo Son los mismos El Tribunal Constitucional Y me parece De una manera correcta Ajustado a la ley Y en respeto a la Constitución Ha declarado Inconstitucional La modificación de reglamento Del Congreso Que quería Que pretendía Alterar el equilibrio de poderes Entonces Eso está claro Y felicitamos Al Tribunal Constitucional Por esa decisión Pero sin embargo Eso no tiene nada que ver Con el proceso de referendo Sin embargo Cuando usted sale a la calle Y sale La gente le grita Presidente Cierra el Congreso ¿Por dónde va? Por las calles Cuando fue a dejar los proyectos En cualquier presentación pública Y usted dice No, no voy a cerrar el Congreso Y claro Decir eso es bastante impopular Hay quienes dicen Para canalizar Esta angustia ciudadana Por cierre el Congreso Les ha ofrecido No reelección de congresistas Lo tiene Usted lo anuncia En una presentación En Ancash Y la que más aplaude La gente es esa Sí No reelección de congresistas Entonces El Congreso siente Que usted está Traicionándolos Que usted está Haciendo lo posible Por Por desaparecerlos Y de ahí la reacción Tan, digamos Agresiva contra usted Mire Nuestra actitud Como presidente Es buscar siempre El diálogo El consenso Esa tiene que ser Un país Para lograr El desarrollo Tiene que estar en armonía Pero Esta armonía No necesariamente Se mantiene Diciendo sí a todo A veces hay que Ser firme En las posiciones Por ejemplo Efectivamente Cuando recorro Todo el país Yo escucho Ese grito Insistente Persistente Cierra el Congreso Si fuera yo Populista O quisiera Tener un aplauso fácil Diría Estoy con ustedes Yo nunca He respondido Con una aceptación De ese pedido Yo creo Que ahí Lo que corresponde Ser responsable Estamos en un Estado De derecho Estamos en una democracia Donde hay un respeto A los poderes Del Estado Y el Congreso Con sus aciertos Y con sus errores Tenemos Que trabajar con él Y entonces No podemos cerrar Porque La población Pide Cierra el Congreso O sea Por congraciarnos Con la población No podemos cerrar el Congreso Y eso Nunca ha pasado Por nuestra cabeza Pero hemos hecho Planteamientos Estas cuatro reformas Porque Creemos que La población Debe opinar Sobre las autoridades Electas En general Y entonces Si el propio Congreso Impide En base a Leyes que ha dado El propio Congreso Impide Que se relija El Presidente De la República Que se relijan Los gobernadores Regionales Que se relijan Los alcaldes Provinciales Que se relijan Los alcaldes Distritales No hay relación Para ninguna autoridad Elegidas democráticamente Entonces ¿Por qué los congresistas Así? Entonces No es que yo diga Vamos A continuar Con esta provisión Que el pueblo decida Finalmente Es lo que estamos dando La opción Ahora El objetivo Al final No solamente Es la reforma política Sino también Tener una justicia decente Tener jueces honestos No es cierto Predecibles Y El problema Presidente Es que usted ha logrado Una gran popularidad Con estas propuestas Pero el referéndum Termina el 9 de diciembre Y muchos dicen ¿Qué va a pasar después? Hay mucho Por trabajar después Son etapas Son etapas Ahí no acaba La acción del gobierno Nosotros hemos empezado Reformas Por el sistema De administración De justicia Que creo que es un clamor Una demanda Una exigencia nacional O sea Todos queremos Un poder judicial Que sea confiable Que sepamos Que la sentencia Va a ser el esfuerzo De un juez En determinar Lo correcto Lo justo Lo justo de justicia No lo que Se pacte Bajo la mesa Eso es lo que queremos Y hacia eso vamos Con un buen sistema De elección Al CNM Los que van a elegir Y los que van A evaluar A jueces y fiscales Pero no solamente Queda allá Hay 7 proyectos De ley Que hemos presentado Que no han sido tramitados Que no han sido tramitados Que ni siquiera Han sido aprobados En comisión Eso es lo que le iba a decir Entonces Eso es lo que A nosotros Un poco Nos genera Algo de impotencia Decir hoy Y por qué no estamos trabajando Porque Ahora ya puede ser Cuestión de confianza Sobre ellos Porque Si Pero Más que cuestión de confianza Hay que hacer Cuestión de reflexión Para que Vean que Que es prioritario Yo pienso que Todos queremos Que el sistema De justicia Mejore Y mejora Cambiando El CNM Que está en proceso En la reforma Pero Se complementa Con estos 7 Claro Pero además Necesitamos una nueva Ley orgánica De la Junta Nacional De Justicia Que tampoco está Siendo trabajada Y que si no se trabaja rápido Usted no tiene Junta Nacional De Justicia Hasta Dios sabe cuándo Así es Ese es el otro problema Eso es lo que pedimos Responsabilidad De las instituciones Para que cada quien Cumpla Pero presidente ¿Cómo se puede pedir Responsabilidad? Si póngase a pensar La Junta Nacional De Justicia Va a estar conformada Por Chavar Por el presidente Del Poder Judicial Que no sabemos Quién va a ser Por el defensor Del pueblo Que fue colocado Con votos apristas Entonces ahí van 3 de 5 Mientras el señor El señor Chavarri No hay ninguna confiabilidad Y el señor Chavarri No solamente no se quiere ir Sino que lo ha amenazado A usted Públicamente Si Pero yo ya Daba mi opinión Sobre Chavarri Y no voy a dedicar Más tiempo a ese señor Pero el Perú Tiene que dedicar Más tiempo Que yo El Perú Tiene que dedicar Las instituciones Las instituciones competentes Tienen que dedicar Más tiempo Obviamente Tienen que hacerlo Y hay que ver Pero Lo que yo quiero El gobierno No lo va a sacar ¿Qué hacemos todos los peruanos? El señor amenaza Con sacar al fiscal José Domingo Pérez Al fiscal Vela Amenaza con meterlo Por eso usted Ayer denunció Constitucionalmente Al presidente Kuchis Y a Mercedes Araos Por una serie de hechos Que se suponía Están en investigación Dice que Chinchero Ya viene por usted Que se lo lleva Que investigue Que investigue No, no lo puede investigar Es lo más grave Porque usted es presidente Pero que investigue Que investigue Lo que crea conveniente Y que Con transparencia Se aclare Cualquier duda Que existe Sobre cualquier proyecto Nosotros Estamos trabajando En una lucha frontal Contra la corrupción Y eso significa Tener la máxima transparencia O sea Lo que quieren Si hay alguna duda Con Chinchero Pregunten Yo estoy dispuesto A ir E informar Lo que sea necesario Para aclarar Si es que hubiera Para que no lo tomen De pretexto Para que no lo tomen De pretexto Alan García Alan García Lo está tomando De pretexto No, pero Obviamente la población Yo pienso Que ya tiene Cabal Conciencia De De que Se pretende Con este tipo De opiniones El chat La botica También decía Que ya viene Chinchero Como si fuera Realmente algo Que a usted Lo podría aterrar En absoluto En absoluto No le preocupa Nada En absoluto Mire ¿Cuáles son Los problemas De corrupción Que se dan En el país Y que a todos Nos ha generado Indignación Y rechazo Por ejemplo Odebrecht ¿Qué hacía Odebrecht? Odebrecht A través De Dádivas De Colmas Ganaba Contratos Ganaba contratos O sea Contratos grandes Usted estaba En el mundo De la construcción De forma privada Así es ¿Esa no es La manera De operar? De los malos Contratistas Obviamente Concertaban Incluso yo He denunciado Al Club De la Construcción Porque todos Los proyectos Se concertaban Priamente Es decir Una institución Pública Un Un ministerio Como Transporte Y Comunicaciones Quiere hacer Una carretera Tú convocas A profesionales Competentes Para que digan ¿Cuánto cuesta Esta carretera? Hacen un análisis Un estudio Van al campo Hacen su topografía Sus cálculos De precios unitarios Y al final Dicen Esta carretera Cuesta 100 Y tú pones Un comité Para que diga Cómo Quién La puede hacer Por 100 Pero las normas Dicen que Las propuestas No pueden ceder A 110 Ni a 90 Te dan más Menos 10% De lo que Han calculado Lo que Había un club De la construcción Que coordinaba Entre ellos Y ya sabían Quién iba a ganar La carretera ¿Y a cuánto ganaba? Al 108% Claro 108 Si ves Todo el histórico 108 108 108 108 Todas las carreteras Qué raro ¿No? Todas las 108 O sea 8% más De lo que Los expertos Habían calculado Que costaba Cuando nosotros Entramos al ministerio De transporte Dijimos No señor Compitan Ganen Pero no Concerte Y desde ahí Ni una carretera Ni una Ha superado el 100% Hasta ahora se mantiene Ni una ha superado el 100% Entonces sí se puede trabajar bien Pero eso que se hacía En este tipo de carretera Lo hacían a una mayor escala Por lo que la pública Entonces se acaba Pero no solamente ¿Dónde estaba el escándalo? Que no solamente Inflaban el precio De El proyecto Para adjudicarlo Sino que A través de adicionales Subía Subía Y subía Entonces una obra Que costaba 100 Se adjudicaba 108 Pero terminaba costando 180 Pero que usted Que el Estado No contrata suma alzada El Estado contrata A precios unitarios A precios unitarios Y está bien Y está bien En este tipo de obra Claro Porque Las carreteras Como tienen mucho Movimiento de tierra Uno no sabe Qué va a encontrar Cuando estaba Es razonable Es razonable Pero eso No necesariamente Quiere decir Que se eleven 20, 30, 40, 80% Eso no Pero mire El caso Chincheros ¿Cuál es la objeción De Chincheros? Que renegociaron Un contrato En prejuicio Para el Estado Uno ¿Quién firmó el contrato? Un mal Un mal El gobierno Un mal ¿Qué hizo el gobierno Actual? Trató de corregir Un contrato Que estaba mal hecho Y lo hizo con absoluta Transparencia Dijeron que ustedes Lo hicieron peor No, está bien Puede ser Suponiendo Aceptemos de que No fue un buen negocio Aceptemos que el intento De mejorarlo No logró su objetivo Aceptémoslo Pero fue absolutamente Transparente Porque La modificación Del contrato Se presentó al Congreso Yo como Ministro de Transporte Fui a decir Que se estaba pretendiendo Con la modificación Del contrato Y ese documento Se envió a la Contraloría General de la República Es decir Sin aplicar La modificación Se puso a consideración De la Contraloría Y además Se explicó Y dijo No se va a actuar Mientras que no vean El visto bueno Finalmente la Contraloría Dijo Mira No nos satisface Bueno Se resolvió Se resuelve Es una pena ¿No? Porque Es una pena ¿Cómo se queda sin Por eso hubo Por eso hubo el esfuerzo De sacar adelante Chinchero O sea No para beneficiar Al contratista Era para que esta obra Tan importante Para Cusco Y Perú Sea realidad ¿Se va a hacer realidad algún día? Se va a hacer realidad A partir de este año Ahorita le cuento A partir de este año Yo pensé que ya no iba a haber No, si iba a haber ¿Por qué tenemos que castigar al Cusco? No lo sé Porque lo voten al Congreso ¿Por qué tenemos? No Pero en todo caso En el caso Específicamente De Chinchero ¿Quién firmó el contrato? Es el anterior gobierno De Humala ¿Hubo modificación? Hubo un intento de modificación A través de una adenda Que finalmente No se ejecutó Porque el Contraloría dijo No estoy de acuerdo Perfecto Muy bien ¿Cuánto ha pagado El Estado Peruano Al contratista De Hasta ahora nada 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 No se ha pagado nada Nada Un solo Se ha ido un arbitraje Por eso Y finalmente Lo que seguramente va a decir El arbitraje Es que se le pague Lo que ha hecho ¿Qué ha hecho? El estudio Hay un estudio que ha elaborado Y se supone Que hay que pagar El estudio Entonces ¿Pero dónde está El perjuicio para el Estado? Entonces no ha pagado nada No ha pagado nada Ni un solo ¿Quién hizo el contrato? El anterior gobierno O sea Lo están asustando Con cualquier cosa Pero asustando ¿A quién van a asustar? No está asustado En absoluto Porque hemos obrado Absolutamente De la manera correcta Como siempre Lo hemos hecho Presidente ¿Cuándo cambió todo? Usted me dijo Hace un tiempo Y lo ha dicho ahora también Que usted es una persona Que no anda buscando peleas Pero que no le rehúye a la pelea Así es ¿Cuándo cambió todo? En la segunda conversación Con Keiko Fujimori Ahí se dio cuenta De que Que de repente Esta no era la compañía Que usted necesitaba Para una presidencia Mire Desde el 23 de marzo De este año El día que juramento El cargo de presidente De la república Yo manifesté Al Perú entero Que el Perú Necesita un pacto social Un pacto social Es pongámonos de acuerdo A donde queremos ir Pero todos Empresarios Y trabajadores Limeños Y provincianos Todas las fuerzas políticas Alcaldes Gobernadores Y ministerios O sea Todos Eso es un pacto Sociedad civil Es decir El pacto se ha dado Entre la población y usted Está bien Porque estamos trabajándolo Pero queremos Que ese pacto Se sumen ¿Quiénes se sumen? Por ejemplo Las autoridades electas Las autoridades electas Que hace Exactamente un mes Pero digamos El fujimorismo No se ha sumado No se ha sumado Porque No ha tenido La voluntad Pero El planteamiento Que hemos hecho Sigue vigente De parte nuestra Ahora El llamado al diálogo ¿Quiénes se sumen? Ha anunciado Que quiere un diálogo También Ya pues Que se sumen Que le aprueben Los proyectos de ley Que se sumen Que se sumen Obviamente Una demostración De que quiere sumarse Al diálogo Es que se trámite A los siete proyectos De ley Para reformar El sistema De administración En justicia O sea Es que el diálogo No es solamente Discurso El diálogo Es acción El diálogo Son hechos Cuando nosotros decimos Vamos a combatir La corrupción Caiga quien caiga Lo hacemos Encontramos Por ejemplo Se escapó Hoy Nostrosa Oye Diez días Se escapó Hoy Nostrosa Oye No puede ser No puede ser Que se escape Han volado Tres cabezas Del ejecutivo El jefe De la policía El director El jefe De inmigraciones El ministro Del interior O sea Tres cabezas Del más alto rango Porque decimos No señor Ustedes pueden haber tenido Responsabilidad Directa o indirecta Pero aquí Hacemos las cosas bien Claro Sin embargo Es verdad Le ganó la iniciativa Al congreso Porque ya nadie Le podía censurar A ningún ministro Porque ya lo había cambiado No Pero inmediatamente Mientras que estábamos Pidiéndole la renuncia Al ministro del interior A Mauro Medina Profesional competente No su culpa Pero mientras que le pedíamos Estábamos en comunicación telefónica Con el presidente España Pedro Sánchez Diciéndole Por favor presidente Ubique Y aprese Al señor Inostrosa Que ha salido De manera Ilegal Del Perú Y lo hizo En menos de 24 horas Hay quienes dicen Que el gobierno No tiene ningún compromiso Entre la red Toledo ¿Cómo que no? Estamos haciendo Un seguimiento Permanente A través Del Ministerio De Justicia Y Ministerio De Relaciones Exteriores Lo que pasa Que ahí dependemos De los procedimientos De los Estados Unidos Que son Engorrosos Y largos El presidente De Panamá Que siguió El mismo camino Ya fue Ya fue Ya fue Extraditado a Panamá Fue extraditado a Panamá Por un caso De derecho igual Pero está extraditado Nosotros queremos Que no sea 3 años Queremos acortar Un poquito El plazo Ya pasó Parte del plazo Ya pasó El plazo está corriendo Y nosotros Estamos seguimiento Tenga la seguridad Que yo Antes que deje El cargo De presidente De la república Toledo estará aquí Afrontando A la justicia Compromiso Que asumo Por eso Antes que deje Yo El cargo De presidente De la república Tendrá que Estar haciendo Frente a la justicia Aquí en el país Alejandro Toledo Hay que explicar Que la extradición Es un procedimiento Que compete al ejecutivo Si Y estamos haciéndolo Pero cumpliendo Los procedimientos Y los tiempos De Estados Unidos ¿Usted no cree Que ha habido Un cambio En su presidencia? Porque al principio Sabe que la popularidad Bajó Pero de repente Se enganchó Con el tema De la corrupción Y el pueblo Respondió bien Pero es que No es que me enganché O sea En mi ADN Está la lucha Contra la corrupción O sea Yo no soporto La corrupción O sea La enfrento siempre Lo que pasa Es que Mi Asunción Al cargo Fue tan Violenta Digamos Tan rápida Tan sorpresiva En realidad Que obviamente Ha habido un proceso En la población De conocimiento ¿Quién es el nuevo presidente? Sí Porque yo era vicepresidente Pero El vicepresidente Tiene un rol Muy secundario Entonces Me conocían Creo Menos del 10% De la población Decía que Sabía quién era Martín Vizcarra Antes de asumir La presidencia Entonces ¿Cómo pueden Respaldar A un presidente Que ni siquiera Conocen? Entonces Era lógico Pero ahora sí Con decisiones firmas Claras Buscando el bienestar De la población Queremos trabajar Junto con ella Con los 2.000 alcaldes Que han sido elegidos Tenemos un programa Intenso de trabajo Lo hemos hecho La semana pasada Esta semana Ahorita En este momento Me estoy yendo Al ministerio de economía Y finanzas Donde me reúno Con todos los alcaldes De Lima metropolitana Para también establecer Lima necesita Por lo menos Trabajar de manera Concertada En dos cosas Transporte Transporte Me imagino Tendrá piedad en nosotros El ejecutivo O sea Eso Por lo menos O sea Eso Y Inseguridad ciudadana O sea Hay muchos más temas Por Coordinar Pero por lo menos Esos dos Que son temas Del ejecutivo No de los alcaldes Los alcaldes complementan La acción del ejecutivo Es que Los alcaldes También son ejecutivos Pero son ejecutivos De otro nivel Por eso Son del ejecutivo No son gobierno central Yo soy completamente No tienen la plata Usted ha sido gobernador No tienen la plata Yo sé Yo sé Pero ahora sí Nosotros estamos haciendo Un presupuesto Mucho más descentralizado Y estamos dando No solamente responsabilidad Sino también Estamos dando competencia Quiero ir sobre la gestión Del ejecutivo De todas maneras Pero antes Terminar con la parte Política De su relación Con el fujimorismo Keiko Fujimori Está en prisión Ella alega Que es una Perseguida política Su esposo Ha dicho Que es una presa Política Igual que el señor Miki Torres Cuando fue secretario Encargado del partido Dijo que es una Presa política Una presa política Implica que el ejecutivo En fin Interviene en la acción De la justicia Y usted tiene una Digamos Un interés especial En que la señora Fujimori Este presa En absoluto Nosotros No intervenimos En nada En los procedimientos Del ministerio público Ni del poder judicial Nos mantenemos Al margen Respetamos La autonomía Coincidiendo O discrepando De las decisiones Que toma Respetamos La autonomía Entonces si Uno puede pensar Que La prisión preventiva Debe usarse Solo en casos extremos Solo en casos extremos Que en este caso Sería Una medida Exagerada En el caso Puedes ver Pero Son opiniones De carácter personal Que uno puede tener Pero aquí el tema Es que la decisión La toma El poder judicial En base A la demanda Y el pedido Del ministerio público Si embargo Hay asuntos Que si son de su competencia Como por ejemplo El INPE Y el señor Alberto Fujimori Está hace un mes En una clínica Y no está regresando A su centro de reclusión Como corresponde El INPE Es el que tiene que Efectivamente Hacer los informes Correspondientes Y tomar la decisión Pero no hay hasta ahora Ninguna decisión ¿Hay un trato de favor Al señor Alberto Fujimori? No, en absoluto La ley Es O mejor dicho Debe ser igual Para todos Y en consecuencia Está internado Ya El ministro de justicia El día de ayer Ha tenido Unas declaraciones Respecto a Alguna afirmación Del señor Alberto Fujimori Donde aparenta Estar En mejor estado de salud Del que se manifiesta Entonces a través Del ministerio de justicia Será la evaluación Correspondiente Pero aquí No queremos Ni ser Blandos Ni duros Ser Justos Eso es complicado ¿No? Eso es justo O sea Hay que ver O sea No es Se trata de que Si está delicado de salud Llevarlo la fuerza Para decir Mira Estás en la cárcel Ni tampoco Si está bien Entonces hay que ver Entonces eso es un tema Que corresponde A una evaluación Objetiva Pero de carácter Médico Y eso tiene que serlo El Fujimorismo Mientras usted se dirigía Al país A través del mensaje Del 28 de julio Chateaba En el chat La botica Y una Fujimorista Decía Es un traidor Mal nacido Pero ¿A qué alegaban Con la traición? Mucha gente se deja Ellos pensaban Presumo Por las reuniones Que usted había tenido Con su líder Que Usted iba a ser Más bien Un títere de ellos ¿Esa es la traición? No sé No sé O sea Cuando usted anunció No reelección de congresistas Nos vamos al referéndum Pero aplaudieron Bueno Los que tenían una instrucción Decía Debemos hablar Sí Aplausos protocolares Protocolarmente Protocolarmente Efectivamente No fue de corazón No, no, no Tres aplausitos Nomás protocolar Porque esas eran Sus instrucciones Pero se referían A usted Es decir Usted los había traicionado Nadie se siente traicionado Cuando no te han ofrecido algo ¿De qué traición Están hablando? Nunca Ha habido Un compromiso Para trabajar En un u otro sentido Con el Fujimorismo Mi compromiso Ha sido con el Perú Para trabajar Respetando la ley Y la constitución Y buscando Mejorar el nivel de billete De los peruanos Y a eso estamos Cuando Keiko Fujimori Se reúne con usted La segunda vez Y efectivamente Ella suelta esto después Para hacerlo parecer a usted Una persona que en realidad Negociaba con ella Pero que tenía una agenda oculta Porque esa fue la necesidad De revelarlo Ella le pide Que haya algunos proyectos De ley Que usted quiere que Respalde Como el etiquetado De productos alimenticios Con semáforo Así es Y usted no dijo que no No Por supuesto E incluso me dijo Para que salga esto Es conveniente Que salga la ministra de salud Ella quería sacar A la ministra de salud Y usted no la sacó Obviamente no O sea yo evalúo Y en función del desempeño Se ¿Qué otras cosas le pidió? Porque fíjese Hay una posición Bastante mercantilista Del Fujimorismo O sea ellos tienen una agenda Que parece ser dictada Por los intereses particulares De otras personas Ya teníamos la ley De la superintendencia ¿No es cierto? Para control de cooperativas Que sí salió Porque hubo mucha protesta Y el respaldo Del ejecutivo también Y luego Esa fue la primera Luego Usted Interpone una acción De constitucionalidad Contra la ley Mordaza Y justo Ahí se rompe el vínculo Creo Y justo De ese tema También hablamos Ya Y me dice Presidente Algo gracioso Si usted está en desacuerdo Con esta ley Está bien Pero por favor No le diga ley Mordaza ¿Qué? Es lo que me dijo Que no le diga ley Que no le diga ley Mordaza Pero si era una Mordaza Entonces le dije Es una Mordaza Para el ejecutivo Que no podía hablar Obviamente Entonces Era el consejo O sea me dio el consejo Para el tema De los octógonos El etiquetado Que había dos posiciones La del ejecutivo Y la del legislativo Entonces para eso Veamos El tema De esta ley Que impedía Por favor Me dice No le diga ley Mordaza Entonces O sea Ella iba con una agenda De ley Que usted tenía que respaldar Claro Entonces De ahí Por eso Es que nosotros Tomamos la decisión De no continuar Esto fue en junio ¿No cierto? En junio Ahí se rompió el amor Creo yo Pero en realidad No es que Terminamos Una relación Una conversación En malos términos No, no, no Evidentemente no Empezó de manera cordial Y terminó cordial La reunión Usted le dijo Pero después dije Usted le dijo No eres tú Soy yo Ya no tiene sentido Le digo esta reunión Y en todo caso No tiene sentido Nuestra relación No tiene sentido Ah, no Pero Ya cuando Comienzan a tratar Ya temas Particulares Porque la primera reunión Era Lo vamos a apoyar Buenos deseos Lo mejor Lo mejor Si usted le va bien Le va bien al Perú Ahora ¿Por qué decidieron Mantener estas reuniones secretas? Pero no fue O sea No en el título El carácter no era secreto Sino discreto Sino de que O sea No estar anunciándolas Porque finalmente Ha sido en lugares Públicos O sea Ha sido Donde entraba Una vez O sea Los vecinos Veían que uno Entraba No es que Secreto Tipo Cuando Fue el Congresista Donaire Al Claro Al Entonces que va Disfrazado Con capucha No, no O sea Con total O sea No hacerla Pública O sea Llamemos Más que secreta Reservada Ahora A partir de ahora Usted tiene Me han dicho Que cuando recibió A los congresistas Del fujimorismo Hablaban monosíblavos Usted dice así No 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 sé Por ejemplo Ahora los recibe Con cámara de televisión No Para que quede constancia Nosotros En el gobierno Y yo en particular Como presidente Trabajamos Con transparencia No yo sé Pero si al otro lado Utilizan su dicho Para Por ejemplo Alguien dice Y si Te hubiera grabado En esa reunión La señora Keiko No sé Puede que sí Yo no sé Yo no he grabado Yo nunca he grabado Conversaciones Yo nunca he grabado Debería A las que son En Palacio Grábelas Porque esa gente Ya Interesiones raras Pero si se ha grabado Y si sale Va a decir exactamente Lo que le estoy Pero me han dicho Que ahora contesta Con monosilos No No Si Si No Ahora Cuéntenos un poco De la muralla Moquehuana Muralla Así le llaman A sus tres asesores No No hay una muralla Moquehuana Bueno Mónica No es Moquehuana No es Moquehuana Es una lástima Pero Si hay un grupo De Moquehuanos Digamos que son sus Asesores Desde hace mucho tiempo Esmer Trujillo Que es este Ministro De Transportes Y Comunicaciones Por ejemplo Esmer Trujillo Esmer Trujillo Él es Para empezar Él es de Amazonas Pero ¿Ha vivido en Moquehuana? Amazonas No, no, no Él es de Amazonas Él Igual como yo Provinciano Con mucho esfuerzo Él Vino a Lima A estudiar a la uni Ingeniería Desde su Amazonas Claro Y yo vine desde Moquehu A estudiar a la uni No nos conocimos ahí Porque yo soy mayor que él Hay una diferencia Y entonces cuando termina Esmer Trujillo De estudiar en la universidad Termina Y es ingeniero Y entonces Tiene que buscar trabajo Y entonces busca ahí En el diario Y hay un avisito Un avisito No, aquí Me parece que No sé si es comercio La república Un diario nacional Claro En esa época Y busca trabajo Y dice Se requiere ingeniero Para la empresa Prestadora de servicios En Hilo Y entonces Él se va a trabajar a Hilo Y él ha trabajado en Hilo Mucho tiempo Incluso se casó Con una Por eso es Moquehuano Entonces ya De ahí un tiempo pasa Y cuando yo soy Presidente Gobernador regional Lo conozco Lo veo Y digo Convoco a profesionales Y que trabaja Entonces mi relación Es laboral No es una relación De amistad De Moquehuano Pero de confianza De confianza Y obviamente Ahí veo Su calidad profesional Uno Su competencia Y su honestidad Entonces por eso Ahora que Estoy en el gobierno Tengo la decisión Él ocupa el cargo Del ministro de transporte Yo Con él Me trujillo Solo y exclusivamente Hablo Los proyectos Del ministro de transporte Y comunicaciones Que no es poca cosa Que es importante Tremendo en cambio Pero por ejemplo Para tomar decisiones De carácter política Sobre las reformas En absoluto Ahí tiene otros Moquehuanos Iván Manchego Y Oscar Vásquez Iván Manchego Químico farmacéutico Es químico Que además Trabajó usted En integración Integración regional Por ti Sí, sí Es su secretario general Claro Y que son los que Lo llevan al poder Está bien Pero digamos Son ciudadanos Pero digamos Confía más en los moquehuanos Que en los demás No En general Confío en función De la capacidad Y La transparencia De las personas Yo confío mucho Por ejemplo Yo confío En César Villanueva Yo lo conocí Pero mete la pata Cada rato 7, 17 No, pero eso ha sido Un error Un lapsus O sea, pero Pero Querer decir Que sabíamos Tienes que tomar Farmatón Tienes que tomar Oye, pero Eso era pues Después de una reunión maratónica A la una de la mañana Era tarde Yo sé Pero 7, no es 17 Pero independientemente De errores Que todos cometemos Ahora Él parece más cercano A A posiciones menos confrontacionales O sea Él Es más Así como que Bonachón Bonachón con el fujimorismo Vamos No, no, no Vamos No necesariamente con todo Pero con el fujimorismo No es así No es así Mire Si yo lo he convocado Para que lidere el gabinete Es porque lo conozco Desde el tiempo que ambos éramos gobernadores regionales Es de San Martín Y yo Moquegua, claro De Moquegua Y ahí vi Y ahí vi su capacidad Y su calidad De Político Porque Bolíder era la política Político Y de líder ¿No? Entonces Él sí Muy competente Es más Yo cuando Soy el año 2011 Elegido Yo asumo Yo asumo la presidencia regional de Moquegua Era hacer la de San Martín Pero él venía de una reelección Claro Tenía más experiencia Entonces Era él experimentado Y entonces Él decía En las reuniones que teníamos Todos los En la asamblea nacional De gobiernos regionales Se notaba ya su experiencia Y más de una Enseñanzas Sobre el manejo regional ¿De quién fue la idea del referéndum? ¿Ah? ¿De quién fue la idea del referéndum? Mía ¿Solito? Exclusivamente Mía O sea Claro Pues usted es ingeniero No es abogado ¿Cómo se le ocurrió eso? Pero es Es que Yo ya Para el 28 de julio Había recorrido Tres cuartas partes del país Y todos le gritaban Cierra el Congreso Y todo el mundo Decía Cierra el Congreso Efectivamente Entonces Yo veía Una actitud de la población De querer Hacerse sentir O sea Quería hacerse sentir Que estaba Estaba indignada Con la clase política Con todos Inclusive Con el Ejecutivo O sea Ahí no se salvaba nadie Todo Entonces dijo Creo que es necesario De canalizar Esa energía Canalizar Esa Intención De tomar decisiones Pero a través De un mecanismo legal Entonces Por eso es que dijimos Vamos a hacer El planteamiento de reformas Para corregir también Esta situación Tan Vergonzosa Que fuimos Testigos Los peruanos Estos audios Entonces dijimos Vamos a hacer Entonces Podemos Tenemos que hacer Reformas constitucionales Entonces podemos Usar el camino De doble Aprobación Digamos que su primer Gran triunfo Sobre el congreso Fue lograr la remoción De todo el CNM Ese fue un triunfo Extraordinario Porque además Le decían que no se podía Y por supuesto Que se podía Mire Mire O sea A mi Que me han dicho Que soy un pulpín Que no sabe nada Que no sabe nada Presidente de Chiripa Bueno Hay chiripas en la vida Está bien Pero mire Como estamos avanzando De manera gradual Y progresiva Para mejorar El sistema de justicia Ahora Ejecución de gasto público El todo el tema de Hay una gran preocupación También En materia económica Al Perú no le está yendo Muy bien Pero tampoco le está yendo Muy mal Estamos en una situación Más o menos estable Mediocramente estable Estamos En función del contexto Internacional Estamos bien No No estamos Medianamente Bien No estamos mediocres Estamos bien O sea Y te lo digo Y te lo justifico O sea Estamos en un contexto Difícil Internacional Este Choque de potencias Estados Unidos Y China Y China Afecta toda la economía mundial En ese contexto El crecimiento proyectado Por ejemplo De todos los países De la región ¿Quién es el que destaca? Perú ¿Cuánto ha sido el crecimiento El Perú el año pasado 2017? 2.5% Es poquísimo Poquísimo ¿Cuánto es ahora? 4% ¿Cuánto va a ser el próximo año? 4.5% ¿Cuánto va a ser el 2020? 5% Entonces vamos en una tendencia Entonces eso es estar bien No estar muy bien Nosotros Hay mucho por hacer Nosotros Ayer me reunió por ejemplo Con Michael Porter ¿No? El gurú de la competitividad ¿No? Por Y ha estado en Lima No invitado por el gobierno El empresariado Lo trajo Lo ha traído Pero obviamente Me dice Está Michael Porter Oye Con gusto Conversar Y ha hecho Un trabajo Michael Porter Ha hecho un trabajo Su diagnóstico El Perú ¿No? Y lo ha llevado Lo tengo Y dice ¿Cuáles son las medidas Urgentes que tiene que hacer El Perú Para trabajar Y mejorar su competitividad? Y dice Recomendación número uno De Michael Porter ¿Cuál es la recomendación Número uno? Para la competitividad económica ¿Sabe cuál es la? No Lucha contra la corrupción Ah bueno Claro O sea Estamos en Son las bases de La recomendación Número dos De Michael Porter Mejorar el sistema De justicia Ah no Claro O sea Estamos en el camino No estamos Claro La tercera Mejorar el sistema De salud Ahí vamos La reforma de salud La reforma de educación Eso es dramático Presidente Porque miren Ese gobierno El gobierno en realidad De Kuczynski Empezó con un buen Ministro de educación Que venía al gobierno anterior Y el congreso lo votó Lo votó de la peor manera posible Y con un gran proyecto De reforma Los ministros Sucesores Han intentado En alguna medida Continuar con esto Pero no es lo mismo No es igual Pero estamos Ayer Consejo de ministros Yo puse en agenda Avances de la reforma universitaria Bueno Eso si se está avanzando Y SUNEDU Ha hecho Y se están cerrando universidades Sin protesta Porque la gente entiende Que no quiere ser estafada Y además está bien sustentado Pero sin embargo El jefe de SUNEDU Ayer dice Hemos avanzado Pero ya estamos encontrando Límites Exactamente Y necesitamos ajustes En la ley Inmediatamente Plantearlos Por ejemplo Tema de agenda Congreso de la república Estamos avanzando bien En la reforma Pero necesitamos un ajuste Eso no se lo van a pasar Presidente ¿Por qué no? Porque ahí hay varios Que son dueños de universidades Y los dueños de universidades No quieren mejorar La calidad de sus universidades Depende Si tienen que Renunciar un poquito De utilidad Claro que sí Ahora En el tema de salud Todo el tiempo Alan García Le saca la anemia La anemia La anemia Bueno Ayer han hecho un esfuerzo Por hablar del tema Anemia Pero anemia Es educación De la madre Eso es lo central Anemia Es un cambio De paradigma O sea El tema Es que La madre Familia El padre Familia El hogar Atiende a sus hijos Solamente Cuando hay un síntoma Es decir Está con fiebre Ah Debe tener una infección Lo llevo O Está cojeando Seguramente Se tropezó ayer Entonces todo eso Pero la anemia No tiene síntomas ¿No pues? Nada Al contrario Uno que normalmente Sus hijos son muy Movidos O está un poco más tranquilos Ay que bien Está con anemia Entonces Pero no tiene Síntomas Pero eso es un trabajo Del Ministerio de Salud Muy activo Y de Mides No No es un trabajo Del Ministerio de Salud Es un trabajo De todos No es verdad Pero lo que es de todos Presidente No es de nadie No no Es que por eso Es que estamos dando Responsabilidades ¿Sabes lo que estamos haciendo Aquí hay un piloto Que estamos viendo Estamos sacando Al ejército O sea Hemos capacitado A todos los soldados ¿Para qué? ¿Y quién los capacita? El Ministerio de Salud Y los soldados Están casa por casa Dando La información Verificando Si los niños Se han hecho su control De hemoglobina Usted ha dicho Que le va a reducir la anemia A 20% A 20% ¿En cuánto tiempo? ¿Su gobierno? Al 2021 Tremendo reto ¿No? Es lo que debe ser Tremendo reto ¿Se puede? Sí se puede Pero necesitamos Un compromiso Y todos Yo logré En la región Moquegua Yo lo sé Mejorar De manera Significativa La educación Pero fue Un Llamemos Un reto Regional Todos No Pero igual Igual Es más acotado Ahora lo que tenemos que hacer Es mejorar la educación Pero Uno de los retos País Es bajar la anemia O sea Porque Un niño con anemia No solamente No atiende la clase O no Si no Le quitas competencia Para el resto de su vida Entonces Padre Madre Que escuchas Tú quieres Darle la mejor herencia A tu hijo Darle capacidad Para que se desenvuelva En iguales condiciones Que todos Y eso Significa Controla Su hemoglobina Antes que se vaya Elimina la anemia Antes de que se vaya Porque su jefe de prensa Me mira ya feo Es inevitable Hablar de infraestructura Que yo entiendo Que es la niña de sus ojos Porque finalmente Usted es ingeniero Y le encanta hacer puentes Y le encanta hacer carreteras Y le ha gustado siempre Y hay una demanda Que es consistente El norte no se termina De reconstruir Y el norte no tiene Buena ejecución De gasto público La reconstrucción Del norte Es una aspiración Aún Pero no una realidad Frente a eso ¿Qué puede decir? Porque Es competencia El ejecutivo Es competencia El gobierno regional ¿Dónde se está perdiendo Acá la capacidad De ejecución? Aquí no hay que Echarle la culpa a nadie Nosotros somos Los responsables Nosotros somos Los responsables Porque incluso Muchos de los Los proyectos Son de los municipios Pero no los tenemos Que supervisar Que el municipio Haga su trabajo O sea no puedo Porque eso es La típica Del funcionario público Ya te transferí Ya me libré Si no avanza Es tu problema Si no avanza Y eso es lo que digo Al ministro de vivienda Construcción y saneamiento Tú has transferido ¿Cuánto dinero Para las obras de saneamiento? Tú crees que con la transferencia Te libraste el problema Es tu sector Y tú tienes que hacer El seguimiento Ministro de transportes Tú crees que Porque existe la transferencia Para las vías rurales Los caminos vecinales Ya no Tú tienes que hacer El seguimiento Ya está transferido El dinero Hay dinero Hay proyectos ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay gestión? No Es parte del procedimiento Que tenemos que cumplir Estamos siete meses En el cargo Siete meses En el cargo Entonces Lo que hicimos De inicio Es Oye Dame tus expedientes técnicos Claro Oye No tengo O sea ¿Cómo no tienes? Y ya Inmediatamente Hagamos Hagamos Los primeros tres meses Hemos hecho expedientes técnicos O sea Abril Mayo Junio Hemos hecho expedientes técnicos No habían expedientes técnicos No habían expedientes técnicos Era un año O sea Habían Algo Pero Habían Por decir Un 15% Pero Abril Mayo Junio Los tres primeros meses Comienza a trabajar Expedientes técnicos Hemos comenzado a trabajar En junio Hemos hecho los expedientes técnicos Ya En ese momento Ya los tenemos Ya El proyecto ¿A quién le corresponde? ¿El ministerio? Ya Al gobierno regional Al municipio En julio Hemos hecho las transferencias Julio y agosto Hemos hecho las transferencias Ya ¿Y ahora? Licitaciones La licitación La licitación Demora tres meses Septiembre Octubre Noviembre Todo está comenzando A fluir a partir de ahora O sea No hemos perdido Un solo día Pero no van a revertir Recursos al tesoro No No Porque esto es una fuente especial Ah ok O sea Por eso está en PCM Por eso está en empleo PCM Por eso Los recursos de la reconstrucción Entonces tienen continuidad Ok Entonces ¿Qué pasa? Los municipios Están en pleno Proceso de adjudicación Justo ahora En este mes de noviembre Va a haber La cantidad de proyectos Que se están adjudicando Unos del ministerio Otros del gobierno regional Los municipios Oye Pero ya viene el cambio de autoridades No hay problema Tienen continuidad Vienen Y eso es el primer mensaje Que damos a los alcaldes electos No paralicen ninguna obra en ejecución O sea Tienen que continuar Porque tienen los fondos Tienen los fondos Y tienen continuidad De ejecución Entonces Obviamente Estamos siete meses Porque usted sabe Que en el estado Usted lo ha sufrido En diciembre Hay que revertir Todo lo que no se ha gastado Ese es tesoro público Por eso Tesoro público Lo que no se gasta Se revierte En este caso No va a ser así Eso no Tiene continuidad Entonces ya hemos transferido Y seguimos transfiriendo Por eso es que No paramos de transferir A la reconstrucción Entonces Porque hasta Noviembre Diciembre Van a salir Los procesos Del saneamiento Básico En un distrito Del camino Vecinal Del puente Pero hay cosas Por ejemplo Que vemos Que están paradas De repente Porque se construyen Bajo la tierra Pero el metro 2 de Lima Por ejemplo La línea Que es fundamental Porque el metro Está absolutamente saturado Una obra que ha costado millones Y emblemática en Coimas Además El metro 2 ¿Por qué está parado? Está parado Porque Se licitó este proyecto Para ejecutarlo De manera subterránea Así es Pero para ejecutarlo Tienes que acceder Por la superficie Así es Y para eso Necesitas el terreno De la superficie Así es Necesitas expropiar Todito Era Privado O sea No se había expropiado nada ¿Qué? No se había expropiado nada Entonces Está todo el proceso De expropiación De los terrenos Pero que ya Están concluyendo O sea Esto de acá No le digo Porque mire lo que se han demorado En entregar los terrenos Del aeropuerto De procesos que empezaron De expropiación hace 15 años 17 Claro O sea 17 años para expropiar Recién se han liberado Ya Pero No puedo ni pensar Que vamos a esperar 17 años para el metro de Lima No O sea Nosotros Lo que ya Por ejemplo Eso es una De las primeras responsabilidades Que le hemos dado A Edme Trujillo Él está todas las semanas Trabajando Para Terminar De solucionar Los problemas De Liberación Liberación de los terrenos Y sincerar el cronograma Además mire Los proyectos De la Municipalidad de Lima Que están inconclusos Con Odebrecht Odebrecht ya vendió Buena parte de su zona Teníamos que tener Teníamos que tener La carretera Ramiro Peralé Hasta el puente De Los Ángeles Teníamos que tener La vía Paseo de la República Hasta la Panamericana Sur Esos proyectos Ya están adjudicados La carretera Costa Verde La carretera Costa Verde Proyectos adjudicados Con concesionario Con contrato Están parados Y eso está A vista de todos En este momento Terminando en esta vista Tengo una reunión Con el alcalde de Muñoz Y ahí Ya hemos hablado Inmediatamente Vamos a trabajar Articularmente Yo le he dicho No vas a tener Problemas de presupuesto ¿Ah sí? El problema de Muñoz No va a tener Problemas de presupuesto O sea Se van a terminar Estas obras No va a tener Problemas de presupuesto O sea Garantizo el financiamiento De todas las obras Que requiera el alcalde de Muñoz Otra pepa Ya Y también va a haber Un subsidio Para el transporte público Bueno Eso hay que hacer un análisis O sea Hay que hacer lo que corresponda Porque lo que sí necesitamos Es Así como hacemos obras Necesitamos Que los servicios Cuesten Lo que corresponda Lo que corresponda Lo que corresponda Entonces No necesitamos Ni servicios Con costos abusivos Ni regalar servicios Porque si no No tenemos ingresos Para seguir haciendo Más obras Y para la operación Para la operación Mantenimiento Pero también para hacer Más obras Entonces Lo que hay que hacer Es el costo que corresponda Por eso Decir sobre un otro Hay que analizarlo No puedo decir Pero lo que digo Liman requiere inversión Importante en obras de infraestructura El alcalde Muñoz Está preocupado En el presupuesto Digo No te preocupes Que te vamos a ver El presupuesto que requieras O sea Lo que requieras Prioricemos Y lo que requieras Vamos al presupuesto Con Castañeda Era más difícil Trabajar ¿No? Era difícil Dialogar Ense Fue el mudo Dialogar Pero sí Pero hay muy buena Voluntad Y predisposición Para hacer un trabajo Con el alcalde Muñoz Pero no solamente con él No obviamente Tenemos que hacerlo Con el alcalde Callao Porque aquí Tenemos normas Para Lima Y otras para Callao O sea Uno cruza una avenida Y ya está Haciendo otra Tiene que ser igual Ahora tenemos ahora Una nueva autoridad Autónoma de transporte Que tiene que trabajar junta No Pero no tenemos todavía ¿Por qué? Porque falta la aprobación En segunda votación En el Congreso No, sí, claro Pero me imagino Que no tendrán problemas Con eso, ¿no? Pero no sería tan fácil Ponerlo en agenda Mire, yo creo que Pero no sería tan fácil Ponerlo en agenda Para la segunda votación O sea, cuando se aprobaba Hace dos meses Sí, claro Ya ¿Y por qué no se ha O sea, la segunda votación Es Levanten O sea, ¿cuántos no estamos? Oye, es jueves Es pleno Cinco minutos O sea, es importante No todos sufrimos Claro que es importante Los problemas Del tránsito en Lima Sí Necesitamos una autoridad De transporte urbana Que unifique criterios Sí, ya ¿Qué le queremos? La norma La ley ¿Dónde está? En el Congreso ¿Ya se aprobó? Sí, en primera votación Falta la segunda votación ¿Por qué demora? Se da cuenta Pero lo que le quiere Digamos ¿Están tratando de obstaculizar su gestión? ¿Usted cree? No Yo no quiero O sea, yo siempre soy ¿Dono o negligencia? Yo siempre pienso Yo siempre pienso De manera Positiva ¿No? Yo pienso que a veces Se entrampan Por ejemplo Yo ayer Por ratos He visto la El debate Eso no era un debate Eso no era un debate Entonces yo decía Para ver más o menos El tema de fondo A ver cuál es la sustancia Del análisis Del lavajato Que han hecho Todo Pero era pelea 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 Retiro Si no 15 minutos Hasta que piense Para que retire la palabra Y después Y después otro insulto Y otro Y yo diría Si así fueran los consejos de ministros Imagínese Entonces Si así fueran los consejos de ministros Sería imposible Entonces Yo te digo En esos 15 minutos Que levantaron la sesión Para Que Levanten Retiren una palabra Para que se enfríen Para que se enfríen un ratito En esos 15 minutos Se pudo aprobar En segunda votación El acto La autoridad De transporte Y ya tendríamos una herramienta Para conversar Ahora Le pregunto ¿Es dolo o negligencia? Es Creo que es Un modo de desempeño Que debería Tratar De Mejorar En busca de eficiencia Yo no creo Vamos a demorarle Para dificultar al ejecutivo No creo Yo 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 pienso que Los congresistas en general Quieren mejorar la situación Pero fíjense Usted debe tener Una lista de cosas Que el congreso no le aprueba Las 7 normas De la reforma a justicia La autoridad de transporte ¿Qué más está en agenda Que no le aprueban? No ¿Qué más está en agenda Para el congreso? Hay veces más importante No es Que nos aprueben Unas normas que queremos Si no creo Que no le aprueben Las que no queremos Que no aprueben Las normas que generan Problemas al presupuesto Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Negociación colectiva Ah, sí, claro O sea Nosotros tenemos Estamos trabajando En la ley de negociación colectiva Nosotros como gobierno Estamos a favor De la negociación colectiva Tiene que haber Pero con equilibrio presupuestal Tiene que haber O sea No una Una negociación colectiva Que no tenga Un sustento adecuado Claro Entonces como esa ¿No? O sea Hay una serie De normas Que Que tienen Ejecución presupuestal En sí misma El tema de pensiones Pilitales policiales En sí misma Entiendo que han hecho Un agujero en la caja Entonces Pero que se supone Que esas normas Tienen que ser observadas Porque el Congreso No tiene iniciativa de gasto Entonces se generan gastos No, pero Las observamos Pero regresan Regresan Y ratifican Y las Y el Congreso Las promulga Y es ley vigente Y tenemos que respetar Bueno, presidente Usted tiene que salir Por si acaso Esta gracia le va a costar Al Estado peruano Pero si lo decimos Entonces Es importante conversar Decir Queremos que saques estas leyes Y queremos que estas No las saques Porque o sea No benefician en nada Al gobierno No Al país Al país Al país no beneficia Al contrario Perjudica Entonces Hay mucho por Por coordinar y trabajar Pero tenemos Mire El mejor de los ánimos Para hacerlo Yo sé Hemos excedido largamente El tiempo Y la La vamos a dejar Gracias a toda la audiencia No se muevan Yo regreso un instante Para hacer una recapitulación De todas las pepas Que tengo acá Vamos a la pausa Ahora si por favor Y regresamos en un instante Muchas gracias al señor presidente De la república Muchas gracias Y por intermedio Rosa María Saludar A todo el Perú Yo sé que nos escuchan En diferentes regiones Saben perfectamente Que nosotros estamos Muy identificados Con el desarrollo De estas regiones De las provincias Ayer hemos estado reunidos Con 120 alcaldes De las distritos Y provincias más pobres Del Perú Y hemos comprometido A trabajar de la mano Con ellos Usted sabe que esta radio Es una radio pastoral O sea que está en las zonas Más pobres del Perú Saludos para todos ellos Gracias Gracias señor presidente Vamos a la pausa Y regresamos No se muevan Es también un canal De televisión Con César Que también En Puerto Maldonado Puerto Maldonado Entonces Nos han estado ayudando Desde Puerto Maldonado Radio Madre de Dios Con el canal Que tienen ellos Y acá en Lima Para la ciudad de Lima También la república Así que muchas gracias Tenemos varias cosas Que ha dicho el presidente Que es necesario Recapitular Y hoy las he hecho Muy rápido Para todo el Perú En materia de lucha Contra la corrupción El presidente ha dicho Que el presidente Toledo Va a regresar en su mandato Que todo el trámite De extradición Él calcula Que se va a poder Completar en su mandato Y que antes de que él Se vaya del poder El 28 de julio De 2021 El presidente Toledo Estará presente Ante la justicia peruana Para responder por sus actos Como ustedes saben El procedimiento De extradición Corresponde En buena parte Al poder ejecutivo Y que se está trabajando Con el Ministerio De Relaciones Exteriores Y con el Ministerio De Justicia En esta materia También en materia De lucha Contra la corrupción Ha insistido En que se aprueben Las siete normas Que propuso Como proyectos de ley Al Congreso de la República El 28 de julio Y que no se han aprobado También ha insistido En que se apruebe En materia legislativa La segunda votación De la Autoridad de Transporte Para Lima Y Callao Que no se ha aprobado Y hace más de un mes Dos meses Se aprobó en primera votación El presidente Frente al legislativo Quiere dos cosas Que se aprueben Determinadas normas Que son urgentes Pero que no se aprueben Algunas normas Que generan Un enorme costo Al Estado Peruano Y que no tienen Una buena evaluación Por ejemplo El tema de negociación Colectiva Con el cual Ha dicho su gobierno Tiene un compromiso Para que este exista Como derecho Pero sin generar Enormes costos Al erario nacional En materia De reformas Sociales Ha señalado Que la anemia Se va a reducir A la mitad En su mandato Que es mucho La verdad Es un salto bien grande Es un salto educativo En realidad Bien grande Esperemos que así sea Y que algunas reformas Como la reforma De salud O por ejemplo La reforma Universitaria Necesita Un marco Legislativo Mejorado Yo le señalé Que en cuanto A la reforma Universitaria Eso va a ser Muy difícil Por los intereses Que hay De propietarios De universidades Privadas En el Congreso De la República Pero él insistió En que Podían renunciar A algo De sus utilidades A cambio De dar Un mejor servicio Y ahí Toda la cuestión Vamos a ver Cómo se Maneja También ha señalado Que las transferencias En cuanto a ejecución Del gasto público Se están realizando En agosto Y septiembre Se ha transferido Casi la totalidad Y que va a haber Continuidad En la obra Perdón A raíz de que Hay continuidad En las obras De estas partidas Especiales Para la reconstrucción Va a haber continuidad En la ejecución Tal vez la mayoría De ustedes No entienda muy bien Pero quien está En el Estado Si entiende Que esta es una Decisión fundamental Normalmente Cuando el gobierno Central transfiere Por tesoro público Recursos El 31 de diciembre Hay que devolver Todo lo que no se ha gastado Y volver a empezar Y ese ha sido Un problema Permanente En la ejecución De gasto público Para estas transferencias Vinculadas Con la reconstrucción Del norte No es en el norte En realidad Es casi todo el país Para estas transferencias Que es un presupuesto Gigantesco Que está en PCM Va a haber continuidad Y va a haber Supervisión Del gobierno central Eso es lo que Proveció también El presidente Ha dicho Que el alcalde De Lima Electo El señor Muñoz Tiene que estar Tranquilo Porque va a recibir Todo el presupuesto Que necesita Para hacer las obras Que Lima necesita Lo cual es A mi me dejó Muy sorprendida La verdad Porque no he visto Ese grado De colaboración Del gobierno central Con el municipio De Lima Regularmente Normalmente El municipio De Lima Ha tenido que Concesionar Su propia obra Pública Para poder Encontrar recursos Para hacerlo así Si el estado Peruano Invierte en Lima El retorno Puede ser muy importante Para todos los limeños Y acá vivimos 10 millones de personas Así que Es Lima y callado Por cierto O sea no solamente Estamos hablando De la ciudad de Lima Sino también De todo el impacto Que hay alrededor De la ciudad de Lima Ha dicho el presidente Que no tiene íntimos Que eso de la muralla Moquehuan es un invento No existe Y que son profesionales A los que conoce Con los que tiene confianza Ha hablado de ellos También del ministro Villanueva Al cual es excusado Por el tema del 7 y el 17 Porque estaba muy cansado Pero si ha dicho Que no hay una intimidad Que no le permite escuchar No cierto Otras voces Se ha ratificado En el tema del referéndum En eso creo que tenemos Una posición parecida Porque insiste En que La cuestión de confianza Ya está Perdón La bicameralidad Está redactada Con un texto Que limita La cuestión de confianza Y que eso es inaceptable Así lo ha dicho También el Tribunal Constitucional Pero ya Está convocado Ya no se pueden Desconvocar Para volver a convocar Vamos a votar El 9 de diciembre De todas maneras Y que ese no es el fin Si no es el principio De una serie de reformas Lo que yo le manifesté Ha señalado Que no hay ninguna Persecución política Contra Keiko Fujimori Que no es de su competencia Decidir si Keiko Fujimori Va a prisión o no Y que respecto a su padre Lo que hay que hacer Es determinar A través del Ministerio De Justicia A través del INPE En realidad Su estado de salud Su verdadero estado de salud Dijo No somos ni blandos Ni duros Queremos ser justos Es una buena frase Y en ese sentido Lo que diga la Junta Médica Es lo que se hará Dependiendo de la consideración Médicos Médicos independientes Que puedan decir Efectivamente Dónde le corresponde Estar a Alberto Fujimori En este momento Y ¿Qué más? Me he olvidado de algo He tomado nota No, has hecho Recuento de todo He tomado nota A toda velocidad Obviamente Ha dicho el presidente Que no solamente El dinero Para los gobiernos locales Se va a dar en Lima Sino que también Hay un apoyo A los gobiernos locales En todo el Perú Que ya están recibiendo Partidas por la reconstrucción Pero también Podrían entrar En esquemas De De apoyo Desde el gobierno central Para obras Lo que se ha señalado El presidente es cierto Sin expedientes técnicos Es muy difícil Que se puedan visitar Obras públicas Es imposible Necesitas el expediente técnico Y muchas veces pasa Que el expediente técnico No existe Por falta de Efectivamente Experiencia En realizarlos De ahí El gobierno central Tiene un papel Esencial Si no hay Ese compromiso Digamos Para ayudar A la elaboración De expedientes técnicos El dinero Nunca va a poder Ser efectuado Sobre Alan García Dijo que ya La población Tenía Como era Conocía cabalidad Quién era el personaje Sí, sí, sí O sea Ella no quería Explayarse Ni quiso explayarse Sobre Chávar Yo ya di mi opinión Pero sí respondió Largamente Sobre Chinchero Creo que es la primera vez Que da una explicación Sobre Chinchero Bastante detalle Sobre el caso Chinchero Hemos tratado Miren ustedes Han sido 45 minutos No he tenido tiempo Para más No había ni pausa Tres horas No hemos tenido pausa Pero creo que hemos puesto Sobre la mesa Mucho más Nos ha dicho que era difícil Tratar con Luis Castañeda Delocio Por el problema De diálogo Decían Claro Nos reíamos un poco acá Porque no habla Es difícil Pero Acá José Alejandro Me hace un resumen De mi propia entrevista Que voy a compartir Pepas Insiste en la autoridad De transporte Para el Imbi Callao Ajustes a la ley universitaria Para mejorar su NEDU Ejecutivo Prepara proyectos Sobre la negociación colectiva Anemia Se reduce a la mitad De su mandato Pero hay muchísimas Más cosas Claro No entran En 240 caracteres Pero Hay muchísimas Cosas Que el presidente Ofrece Que yo creo Que van a ser interesantes O sea Por ejemplo Traer a Alejandro Toledo Durante su mandato Es un compromiso fuerte Porque eso depende Mucho también De la justicia americana Vamos a ver Cómo Cómo se logra ¿No? Y está rebotando Esa noticia Sí Sí No está en todas partes Antes que Carlos Toledo Estará en el Perú Bueno Acá me piden Que lo invitemos Mensualmente Ya Sí Efectivamente Esta es una radio Pequeñita y pobre Ustedes saben Pero nos gusta Hacer muchas preguntas Y nos gusta Que nuestro público Esté bien informado Yo estaría encantada De tener al presidente Todos los meses Pero Esto es muy chiquito Para 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 un presidente ¿No? Nosotros Con toda humildad Tratamos de llevarles Lo mejor que podemos Pero no creo Que el presidente Pueda venir acá Todos los meses José Alejandro Godoy Pone más pepas Chinchero No lo asusta Y lo dijo claramente A mí No me asusta O sea Dejen de asustarlo Con eso Porque no lo asusta Que busquen otro tema Así es Garantiza la plata Para la municipalidad De Lima Esto es bien 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 importante Creo yo Para todos los limeños A ver A ver Hay que invitar El señor Muñoz Por supuesto Después de estas conversaciones Era difícil De hablar con Castañeda Dicho Insistencia En la aprobación De las siete normas Sobre reforma judicial Y Toledo Se le ha extraditado En su mandato Eso lo hemos dicho Este Muy interesante Este Hemos tenido también Muchísimos trolls Me avisa Nuestro Community manager Acá de Radio Santa Rosa Él es joven Y fuerte Y ha resistido Los ataques ¿No es cierto? Pero dice que nunca Ha pasado eso En la web De Radio Santa Rosa Como reitero Esto es una radio Católica y pastoral Y la verdad Es que no No estamos acostumbrados A recibir ese tipo De ataques Yo personalmente Si muchísimo Pero no No la radio ¿No? Acá hay mucha gente Que resalta algunas frases ¿No? Dicen La frase que me gustó Es que en su ADN Está la lucha Contra la corrupción Eso Y que a la gente Le ha gustado mucho también Que en su gobierno Va a traer a Alejandro Toledo Para enfrentar su juicio ¿No es cierto? Eso le ha gustado también Y que también Le den la plata A la Municipalidad de Lima Para poder ejecutar Las obras Que no puede ejecutar Y Lo del presupuesto Reitero Ha gustado mucho No pensé Que iba a gustar tanto Pero sí Vamos a ver ¿Qué más tenemos? Qué gracioso ¿No? Le están riéndose mucho Bueno Ha habido mucha gente afuera También Mucha prensa Mucha prensa Mucha prensa afuera El presidente creo que salió Inmediatamente al Ministerio De Economía De Economía y Finanza Para poder hablar Obviamente No nos hemos podido Explayar en el tema De Chavarri Porque el mismo presidente Me dijo Yo ya hablé de ese señor Me hubiera gustado Que me responda más Sobre la acusación A Kuczynski Se la mencioné Pero me hubiera respondido más Pero no quería Responder más Nos recordó Sí Y yo se lo recordé La conversación Con Keiko Fujimori Y la lista de pedidos Que ella le hizo Y recordó una anécdota Por favor No le diga ley mordaza No le gustaba Que le diga ley mordaza Bueno Ahora se entiende ¿Por qué? Porque en realidad Keiko Fujimori Tiene una obsesión Por el control O sea Ustedes verán Que en ese chat La botica Le decían Cómo aplaudir Y él recordó Pero cuando dije Lo de las reformas Me aplaudieron Y digo Sí, claro Aplausos protocolares Eso es lo que decía La instrucción Obviamente Entonces Está más claro Que el agua Que hay todavía Una tensión enorme Entre el fujimorismo Y el presidente Y que él va a seguir Dando la batalla En los términos En que ha marcado El terreno Y creo que eso Es lo interesante De esta conversación El presidente Vizcarra Ha marcado el terreno Él Y los otros Están En una En política Tú tienes La iniciativa O tienes Una actitud Reactiva En este momento La iniciativa Está en manos Del presidente Vizcarra Y la reacción Está en manos Del fujimorismo Él ha dicho Que se sumen O sea No va a ser nada especial Que se sumen Que se sumen Que por ejemplo He dicho Diálogo es acción O sea Pasen del discurso A la acción A mis proyectos Tengo siete proyectos Para mejorar La administración de justicia En el Perú No los han tocado Ni siquiera A nivel de comisión De justicia No los han mirado Eso es una barbaridad Porque eso se puede hacer Muy rápidamente Y como dice ¿Qué les cuesta En la pausa De la trompeadera De ayer Decir Ya Segunda votación Levantamos la manito Levantamos la manita Ya está Entonces No cuesta nada La verdad Y debe haber Como dice Una lista de proyectos Que necesita Que se apuren Pero también Una lista de proyectos Que no quiere Que se aprueben Porque él está siendo Considera el presidente Uno mejor Como en el caso De negociación colectiva Ya hay que tener cuidado Porque efectivamente Hay proyectos Que cuestan Mucha plata Al Perú Y que son Observados Por el ejecutivo Porque el congreso No tiene iniciativa De gasto Pero regresan Al congreso Y se insisten ellos Es complicado Bueno Muchas gracias a todos Son nueve y diez Ya nos tenemos Que ir despidiendo Lamentablemente No hemos tenido pausas Porque si hubiera tenido pausas Perdí al presidente Porque su jefa de prensa Que es muy rigurosa En los horarios Sabía que tenía Una reunión a las nueve En el ministerio De economía y finanzas Si el pacto Era hasta las nueve y media Ocho y media Perdón Ocho y media Ocho y treinta y cinco Lo he llevado hasta las nueve y cincuenta Es que estábamos entretenidos Todos acá Y les digo En esta cabina Que es pequeñita Nunca ha habido tanta gente Creo que hace mucho tiempo Que no entraron tantos Afuera había mucha prensa Repito Y también podría contarles Que el presidente Llegó temprano Y no conocía El convento de Santo Domingo ¿Me hiciste entrar? Sí Al patio Al patio Al claustro principal ¿No? Y le pareció precioso Le dije Presidente Si usted es vecino del frente Cruza usted el correo Y está acá Así que Ya ha dicho Que se va a comprometer A venir un día Con su familia En una visita Para que el director del museo El padre Luis Le enseñe Le enseñe todo lo que hay que enseñar acá Y además le conté Fíjese Acá está enterrado San Martín de Porres El presidente Martín Vizcarra Nació en el año 63 El año de la canonización El año siguiente Donde todas las mamás Que salieron embarazadas En el 62 Le pusieron Martín A sus hijos en el 63 Se los digo porque yo nací en el 63 Mi esposo también se llama Martín Y tengo muchos amigos Que se llaman Martín O Martina Entonces Los que nacimos en ese año Sabemos que es por Por la canonización De San Martín de Porres Que está enterrado acá A unos metros De donde está enterrada Santa Rosa de Lima Así que Mayor motivo para venir Y se ha ido repleto De imágenes De San Martín de Porres Creo que le han juntado Todas las que teníamos acá A mano para que se las lleve Para que le desee mucho Pero mucho éxito A la gestión del presidente Vizcarra Cuyo éxito es el éxito Del Perú No el de él Eso noté Aparte de los Fugitrol Noté que hay mucha gente Que le manda buenas vibras Al presidente Mucha gente que escribía Cosa que Es No tan usual No tan usual Sí No es tan usual O sea Creo que ha logrado Como digo Marcar el terreno Ganar el apoyo popular Transformar Lo que decía Él Yo iba por todo el Perú Y todos me gritaban Cierre el Congreso Y tenía que encontrar una solución Dijo también que el referéndum Fue su idea Sí Que es una idea Les digo Si no eres abogado No es O sea Para un ingeniero Una idea de referéndum Es rara Pero claro Él decía ¿Cómo hago para transformar Esta protesta popular Dentro de la Constitución Y la ley En una propuesta Que pueda ser canalizada De alguna manera Y transformada En algo positivo Entonces el referéndum Fue su salida Bueno Muy bien Nos tenemos que ir Despidiendo Yo prometo leer más tarde Todos los comentarios Que han llegado Son muchísimos Pero muchísimos Y este Espero que Han tomado cualquier cantidad De fotografías Que veo que están Reproduciendo acá Este Y espero que mañana Podamos seguir Comentando esto Y dar más Feedback De todas las cosas Que me ha hecho el presidente Que tenemos que Verificar No vamos a resolver Yo me voy a sin guión A contar lo mismo Muchísimas gracias A toda la red Sodonco Y a todos los que nos han apoyado En la transmisión Mil disculpas Por las preguntas Me van a querer ahorcar Tenía todas En el papel escrito Tenía en el teléfono Pero Las preguntas De todas nuestras radios Hermanas En todo el país A Radio Mediosa RCD A todos Y es que todos tienen Alguna obra concreta Que le quieren pedir al presidente O quieren saber Cuál es el destino Yo pregunté Por el aeropuerto Chinchero Por el metro de Lima Por las obras De la municipalidad de Lima Que están sin ejecutarse Y bueno El presidente nos contó Por ejemplo Que el metro de Lima No avanza Porque no se han expropiado Los terrenos Que me parece Una cosa Pero De una irresponsabilidad ¿Cómo lanzas un proyecto Sin expropiar primero? O sea Lamentablemente Los propietarios Del suelo Tienen algún derecho Hasta no sé qué metraje Del subsuelo Entonces Es bien complicado Si es que no has discutido Eso antes Que la república También ha estado Retransmitiendo Mil gracias Mil gracias Y nos despedimos Nos vamos hasta mañana Con otra edición De A Pensar Más Con Rosa María Palacios Nos vemos Chau chau Hasta aquí A Pensar Más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco De Medios de Comunicación Con Rosa María Palacios De Medios de Comunicación